Que rico tener que sudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo sola Me miré y tú me entendiste Cuando las ganas insiste', no se pueden aguantarte Baby, ya estamos solas, nadie molesta Cómo me mira en tu sol, la bella que la revienta Baby, hoy te voy a chingar, en la vida voy a gritar Pero siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu par Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedo olvidarme Cuidado pa' mamangar, hasta que te venga no voy a gritar Sincería, te quedas divina, y vamos pa' el partido Quédame en la cocina, te perdí la cuenta de que va la penina Pero ninguna como la prima de la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Te dice para amanecerte, papá diga que piensa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros, oh, no piensa verse Siempre que te vas a esperar tu retorno No vamos a pirar, si sacamos la porno Baby, ya estamos solas, nadie molesta Cómo me mira en tu sol, la bella que la revienta Baby, hoy te voy a chingar, en la vida voy a gritar Tú que siempre me vas a amar, yo soy el dueño de toda tu par Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedo olvidarme Tú y yo no vamos a mandar, hasta que te venga no voy a quitar Qué rico tener que besarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo salgo de mí y tú me entendiste Cuando las ganas inciden, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solas, nadie molesta Cómo me mira en tu sol, la bella que la revienta Tommy DJ